El pueblo de San Francisco, de Morazán, se une a esta caminata. El Ministerio de Educación se presentó con cientos de estudiantes a la marcha que dejó un mensaje claro, que el pueblo quiere vivir en paz, donde hubo mensajes en pancartas portadas por los asistentes. Han venido centenares de estudiantes, podemos decir que miles de estudiantes, quizás las expectativas las hemos superado prácticamente, porque las instituciones educativas, los maestros, vienen padres de familia también, a iniciativa propia han salido y se han abocado. Así que estamos contentísimos porque como sector de educación estamos diciendo, y del pueblo salvadoreño, al pueblo de Morazán, que queremos la paz. Este pueblo que está caminando tiene hambre de paz, todos tenemos hambre de paz, anhelamos la paz. Y por eso es que estamos aquí como sector de educación manifestándonos. Y aparte de ello, sirve para la formación integral de nuestra juventud, de nuestra niñez, el hecho del que aprendan a valorar la vida, la paz y la justicia. Fue emotiva la participación ciudadana, que muchos alcaldes de diferentes partidos políticos se sumaron a este esfuerzo nacional. Me uno a este gran esfuerzo que ha hecho toda la población civil. Quiero decirle a la delincuencia de que nosotros somos más, los salvadoreños somos más que queremos vivir en paz. Sabemos que nosotros tuvimos una experiencia muy grande. Tuvimos alrededor de 12 años que fue el conflicto armado en este país. Y nosotros firmamos los acuerdos de paz y queremos que el Salvador viva en paz. El alcalde electo de este municipio mandó un mensaje a las organizaciones criminales con el propósito de la convivencia pacífica en este sufrido departamento. Es necesario que toda la población pensemos igual y que colaboremos. Y también después de esta marcha que hagamos lo nuestro para que la gente reflexione, los pocos que están dando problemas como haciendo delincuencia que meriten y que hagamos lo correcto. Desde tempranas horas de este día, 26 de marzo, cuando ha sido convocada la población de diferentes municipios del departamento, se hicieron presentes esta multitud de gente, entre estudiantes, organizaciones de mujeres, de hombres, campesinos, indígenas, de diferentes organizaciones sociales, diciendo que están presentes en esta marcha para apoyar ese mensaje, ese mensaje que quieren dejar a la población, especialmente a la delincuencia, a los grupos organizados, según han manifestado algunos funcionarios de este departamento. Quieren dejar el sello puesto para que se reconozca este día como el respeto a la vida, a la paz, a la democracia, a la justicia social. Porque queremos vivir en paz, porque estamos cansados de la violencia, porque estamos cansados de las extorsiones, porque estamos cansados de los asesinatos, de los secuestros, de la corrupción. Hoy, por eso, nosotros, hermanos y hermanas, queremos hacer un alto también, y queremos levantar nuestra voz para que la justicia y la paz se haga presente también en nuestras comunidades. En las calles se vivió un ambiente de confianza y esperanza, y la posibilidad de que es posible, si se quiere, alcanzar la paz, la vida y la justicia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias.